Música 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 ¡Ey! 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 ¡Cuidado acá! Te dan aquí hasta que sea inmensamente rico No cariño, no Bueno, entonces ya vemos Bueno, bueno, no se preocupen He pensado muy bien en esto Y he juntado un dinerito, sí Lo tengo ahorrado pensando que podía pasar esto A ver, a ver, a ver ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Las carambolas, carambolas He caminado todo el día, todo el día Y hasta ahora no he podido Conseguir lo que más quiero Cosas muy bonitas Que a lo mejor me puedan servir Oh, sí, sí, sí Ya vi, ya vi, ya vi Ya vi algo muy interesante Vean, vean esta hermosa Esta hermosa sartén Por favor Claro que sí, vean esto Pero esto es arte Esto es arte Claro que sí ¿Usted lo cree, señor cerdito? Claro que sí, señora Oh, señora, discúlpeme Todavía no me he presentado Mi nombre es Paul Ay, señor Paul Cerdito Paul, un gusto Yo soy la señora ratoncita Sí, le cuento, le cuento Esta sartén es arte Muy, muy, muy buena Hay gente que piensa que está cochina, sucia Pero no, 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 no Es arte Dígame, dígame ¿Qué está buscando el día de hoy? Ay